Oh torrente del amor divino, que brotas del costado del cordero, oh río de vida, sumergirme en ti, yo quiero. Oh, revísteme de gracia y fortaleza, renuévame en tu amor y tu ternura, lléname de ti, hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir si no es contigo, ya no quiero este mundo y sus riquezas, te quiero solo a ti, te quiero solo a ti, pues solo tú me llenas. Oh torrente del amor divino, que brotas del costado del cordero, oh río de vida, sumergirme en ti, yo quiero. Sumergirme en ti, yo quiero. Sumergirme en ti. Sumergirme en ti. Gracias por ver el video